Partida salieron las participantes y se quedó Barranquillera en el último lugar Rápidamente Mari Carmen a tomar la delantera por la parte exterior de la pista Linda Maribel Y también Beautiful Grey avanzan hacia el segundo y tercero Luego Fantasía Alegre, Cuenca de Oro Después trata de superar en la yegua Barranquillera que se mete en la candela Y también Miss Toscana y Valerera se queda por allá más perdida que cualquier otro Los primeros 400 metros en 25-4 Y Linda Maribel pelea con Beautiful Grey Mari Carmen domina Linda Maribel por dentro en el segundo Beautiful Grey en el tercero Mari Carmen En el cuarto lugar Miss Toscana junto con Cuenca de Oro Allá Fantasía Alegre también trata de meterse y se recupera Barranquillera Pero corre muy lejos cuando viene a la última curva Linda Maribel está dominando en 50 para 800 metros Beautiful Grey en el segundo Domina Linda Maribel, Linda Maribel Allá viene Barranquillera pasando al tercer lugar Domina Linda Maribel a la carga desde el segundo Luego viene Barranquillera y también Beautiful Grey está dominando Linda Maribel Linda Maribel adelante Barenera cae fuerte en los últimos metros Y también Fantasía Alegre pero domina Barranquillera también cae fuerte al final Pasando Barenera y les ganó Barenera con Pedro Lacruz En el segundo Linda Maribel Luego Fantasía Alegre, Beautiful Grey Barranquillera, Mari Carmen Penúltima Cuenca de Oro Última Miss Toscana